Bueno, vamos a hacer el pasado de lista. Está Orlando, está. Muy bien. Está Óscar. Está Alex. Está Yale. Está Andrés. Vamos a hacer el pasado de lista. Ah, perfecto. Ya está sonando allá en YouTube. Bájenle el volumen al de YouTube. Sí, sí. Está funcionando. Perfecto. Ese tal Alfonso Irán también está. En sala de espera debe estar Betty, Tato, Luis Gutiérrez. Algunos de ellos miren para ver quién está en sala de espera. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ya está sonando allá en YouTube. Bájenle el volumen al de YouTube. Luis Gutiérrez, te acabo de ver. Ahí estás también. Hola, Poncho. Mi hermano, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Ya listo. Excelente. Listo para recibir chancleta. Muy bien, para ver. En sala de espera, ¿quién es el recargado de la sala de espera? Aquí estamos. Alguno tiene abierto el micrófono y tiene con volumen el programa de YouTube. Bájenle el volumen al programa de YouTube para que no tengamos retorno aquí de eso. No nos interesa reescucharnos ahí con retraso. Bueno, no escucho a Iván. Iván, que es el encargado del sonido, no lo escucho para nada. ¿Dónde está? Escucho la música, pero no lo escucho a él y no sé si nos está escuchando. Escucho la música, pero no sé si nos está escuchando. Gracias. Bueno, empecemos entonces con los que estamos. Son las seis y treinta y seis. Vamos entonces a comenzar con el intro de nuestra chancleta. Musiquita, que suene la musiquita, la bajamos ahorita. Gracias. Musiquita, que suene la musiquita. Musiquita, que suene la musiquita, la bajamos ahorita. Vamos a presentarnos los que estamos aquí. Nos acompaña, en la noche de hoy, nos acompaña Orlando Méndez. La gente está Orlando. Orlando es, en este momento, el coordinador del planetario de Con Barranquilla. Él es especialista en física. Es mágister en gestión de innovación y divulgador científico. Hola, Orlando. Concho, aquí estoy. Excelente. Muy bien, mi hermano. ¿Listo para esta prueba de fuego y para recibir chancleta y dar chancleta también? Bueno, para dar chancleta. Más que para recibir. Más que para recibir. Sí, excelente. Muy bien. También nos acompaña Alex Vanegas. Alex es mágister en educación. Es docente de física y matemática. Y es actualmente el director del grupo de astronomía Betelgeuse de la Escuela Normal. ¿Qué hubo, Alex? ¿Estás por ahí? Bueno, Concho, te saludo desde la casa, representando nuestra Escuela Normal Superior de la Hacienda y nuestro grupo Betelgeuse. Muy bien. Preparado para chancleta corrida. Muy bien. Excelente. Ahí veo que nos está saludando Luis Gutiérrez. Luis, que es el director del Planetario Mayel, que se recorre la costa Caribe completa con su planetario. Hola, Lucho. Cosmos, Cosmos. Cosmos. Cosmos, bueno, tengo que cambiarlo en los créditos. Muy bien. Sí, saludos para todos. Esperamos pasarla bien. Excelente. Muchas gracias, Lucho. Nos acompaña en Cartagena. Está Yaleidis Hernández. Ella es física, candidata a Magister en Ingeniería, docente de la Facultad de Ciencia de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y es actualmente la coordinadora del grupo de astronomía Alpha Centauri de la Universidad. Hola, Yale. ¿Estás por ahí? Claro que sí. Sí, aquí estoy. Hombre, muchísimas gracias. Estoy súper honrada con la invitación. La verdad es que, bueno, yo no tengo tanta experiencia como ustedes, pero ahí vamos. Ahí vamos haciendo lo posible. Oigan, yo quiero comenzar dando chancleta. ¿Por qué dicen Betelgeuse? ¿Cómo lo pronuncian? Betelgeuse. ¿Por qué? No, eso es Betelgeuse. No. Es en inglés. Esa es la película. Esa es la película. Ah, no. Yo la pronunciación. O sea, la están pronunciando tal cual como se escribe en español. Betelgeuse. 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 Sí, eso es árabe. Eso no es. Yo la había escuchado de toda la vida Betelgeuse y Betelgeuse la tengo memorizada y ahora que la estoy escuchando así como que me suena raro, pero bueno, ya llevé chancleta. De hecho, en alguna traducción de un documental, escuché a alguien que en la traducción decía Betelgeuse. Ay, caramba. Sí, así que, pues, ¿cuál es la correcta? Tendríamos que saber árabe para saber realmente cuál es la pronunciación correcta. Yo siempre le he hablado como Betelgeuse. 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 Exacto, porque hay que tener en cuenta una raíz que es, creo que es palestina, que es el Betel. Betelgeuse es la casa de Dios en arameo o en hebreo. Es Betel. Ok, hasta ahí sí. Así es, así es, Orlando. Perdón, Alfonso. Bueno. Pero Betelgeuse era el que me tenía como rara. Bueno, ya llevé chancleta, está bueno, está bueno. Excelente, bueno, primer chancletazo. Bueno, nos acompaña también, Oscar. Oscar, yo nunca he sabido si es Calderón Barrera o Barrera Calderón. ¿Cuál de los dos va por delante? Yo soy Calderón Barrera. Bueno, Oscar. Eso es algo como lo tuyo, ¿no? Como los apellidos tuyos también que nos comentabas el otro día. Algo así. Bueno, Oscar es licenciado en matemáticas. En este momento es docente del distrito de Barranquilla. Miembro del grupo, del equipo pedagógico del planetario de Con Barranquilla. Y dice que es técnico en refrigeración de guayaba agria. Hola, Oscar. Y también soy médico. Solo que me faltaron los 10 semestres de medicina. Nada más. Sí, sí. Excelente. Este, tenemos ingresando en este momento de casualidad a Betty Hernández. En este momento Betty está entrando. Vamos a ver si le damos la bienvenida a Betty con un aplauso fuerte a todos. Entró Betty. Aquí estoy presente. Excelente. Beatriz Hernández. Un bus de Gran Abasto, pero bien. Ah, no, fantástico. Bueno, Beatriz Hernández es también docente. Ella hace parte del equipo, no solamente de UPA, el colegio donde está el observatorio, sino que también ha hecho por años parte del equipo de voz infantil o la juventud. Yo estaba en este momento, iba a presentar a un invitado, pero bueno, saludemos entonces a Betty. Betty, hola. Hola, Alfonso. Hola, Alfonso. Qué gusto poder compartir con todos estos dioses del Olimpo, como decíamos en algún momento, porque definitivamente yo me quito el sombrero ante todos ustedes y esa capacidad de comprometerse con la difusión de la ciencia entre las nuevas y las antiguas generaciones también. Hombre, muchísimas gracias, Betty. Bienvenida. Bueno, hoy nos acompaña Andrés Gutiérrez. Él es ingeniero electrónico, experto en posición geográfica por navegación astronómica. Es jefe del técnico retirado de la Armada Nacional, jefe actualmente del planetario de la Escuela Naval Admirante Padilla, divulgador, docente de la Facultad de Ciencias Navales de la Escuela Naval Admirante Padilla. Muchos saludos. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a todos. Qué bueno estar aquí con este grupo selecto y con todos los que están conectados, participando también, escuchándonos. Bastante contento y bueno, aquí a compartir de todo. Bueno, digamos que en cuanto a lo mío, es más por el tema de la Armada, el tema de lo que es navegación astronómica, el tema de que un buque puede ubicarse en cualquier punto en el mar como un recurso en el dado caso que la tecnología llegue a fallar, que nos quedemos sin esos equipos electrónicos, entonces tengamos que hacer uso de los astros. Pero aquí con todo el grupo he aprendido mucho, muchas cosas y bueno, nos hemos metido bastante en el asunto y ahí vamos trabajando, ahí aprendiendo de todos y aprendiendo de los niños, que son los que a veces le hacen unas preguntas bastante salvajes que uno no espera escuchar. Saben que los niños son los que le hacen unas preguntas que uno dice y de dónde salió la pregunta. Y bueno, al fin son preguntas que son claves y lo obligan a que uno esté siempre ahí a la vanguardia. Entonces aquí estamos todos y bueno, a veces si hablo un poquito fuerte es porque en algún momento le comenté de que tengo un problemita con un oído, entonces a veces me toca hablar como para sentirme que me escucho bien y por eso seguramente aquí afuera de mi casa, de pronto en la cuadra me están escuchando y que estoy hablando, pero bueno, es porque es así. ¿Bien? Bueno, entonces aquí comenzamos. Excelente. Ese es una parte del cuento, la otra es que ya he acostumbrado en la base a las órdenes y la vaina, ya te acostumbraste. Sí, sí, hay parte, parte ahí, parte del sistema. Muy bien. Bueno, ¿quién se me queda en este momento? Tato no ha entrado todavía, estamos esperando a que llegue Tato, hay que apurarlo allí por el WhatsApp. A Tato hay que darle chancleta. Imagínate, Tato está buscando la dirección, está buscando el ID para poder entrar y está en micro. Imagínate. Sí, ya yo me imagino a Tato mediéndose en este momento, no sería raro. Pero es que Tato es así, Tato es así. Una más de su Tato aventura. Sí, así es. Eso sí tiene historias por contar, ¿oíste? Sí, sí, es cierto. Bueno, teniendo en cuenta que todos los martes, hoy es miércoles y decidimos hacer el lanzamiento hoy miércoles en reemplazo del programa que se iba a transmitir hoy del Planetario de Con Barranquilla. Planetario nos ha cedido su espacio para en este momento hacer la presentación de la chancleta, de su equipo de trabajo y comenzar hoy presentando nuestro, como dice, nuestro Sevelac. Vamos a presentar nuestra hoja de vida, pero no la hoja de vida bonita que todo mundo llena con esa ansia de que te contraten, porque en la hoja de vida siempre colocas lo mejor. No pones esas cosas oscuras que están allí en tu vida, no. Hoy vamos a comenzar mostrando nuestro currículum, pero de aquellas cosas oscuras como divulgadores. Así que hoy sí, para poder tener el derecho de la chancleta, vamos a tener que recibir chancleta el día de hoy. Así que, bueno, me dicen por ahí que en la puerta se encuentra Jorge Salazar. Todo el mundo lo va a recibir ahora con un aplauso fuerte. Ya era hora. Como siempre, Tato ahí entrando. Tato esperado. Tato perdido. Tato perdido. Hola, hola, hola. No sé qué pasó. Tato jodido. ¿Qué hubo, Tato? ¿Cómo andas? Excelente, excelente. No me querían dejar entrar. Eso era el portero. El portero de ahí no dejaba entrar. Bueno, entonces, para comenzar, en buen momento, justo tiempo antes de empezar, ha entrado Jorge Tato Salazar. Actualmente es el director del grupo de astronomía Apolo. Ha sido un trotamundo de proyectos como Cubes in Space, que ha sido de las banderas del grupo Apolo, llevar cubitos al espacio, de programas como Estrellas en la Playa, que ha tenido récord 5.000 personas en una observación astronómica, lo cual es realmente difícil de igualar. Así que, Tato, bienvenido. Gracias. Es difícil de igualar. Yo creo que es una canción. Muy bien, entonces, como les había dicho, ya en nuestra amenaza, nuestro currículum va a comenzar no con lo mejor que se coloque en una hoja de vida, sino con esas situaciones difíciles. Hoy, Yaleidi me dijo que quería colaborar con una pregunta y se le ocurrió una pregunta difícil. Así que, esa pregunta que nos va a hacer Yaleidi, ya yo sé cuál es, los va a tomar de sorpresa. Vayan pensando qué es lo que van a responder en esta pregunta que va a hacer Yaleidi, que hace parte de su quehacer diario en la divulgación. Yale, ¿cuál es la pregunta? Bueno, Alfonso, lo que pasa es que yo, como les dije, no tengo mucha experiencia en esto de la divulgación, pues tengo poquito tiempo de haber comenzado a trabajar la parte de la astronomía, y pues como docente sí, bastante, pero digamos que esas no son las experiencias que vienen al caso. Entonces, pues se me ocurrió como saber, en el caso de ustedes, que si ya tienen mucho tiempo, mucha trayectoria en esto, ¿cuál ha sido el peor error que como divulgador ustedes han cometido? O sea, ¿cuál creen ustedes que han sido, que ha sido la embarrada, la metida de patas más grande que han cometido como divulgador? Caramba, esa pregunta está yarda. Como los guichardones de turbaco, peludo y carnudo. Sí, 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 complicadísima. A ver, no sé, Orlando, ¿tú recuerdas alguna embarrada, algún error, algo que hayas hecho y que después hayas dicho no debía ser? Sí, claro. De los errores se aprende, ¿no? Evidentemente uno en la parte de la divulgación, primero yo siempre quiero decir que siempre defiendo la postura de la ciencia, y parte de la chancleta surge como esa iniciativa también en algún momento de darle chancleta a lo que son las pseudociencias. Entonces, pero también soy un convencido de que la ciencia no es la última palabra, o es todo, pero es la mejor aproximación, como decía Carl Sagan, para dar explicación de las cosas. Y evidentemente uno pues también comete equivocaciones, y sobre todo está dado con toda la información que hay en los medios, ¿no? Con todo lo que viene por un lado o por el otro, y cada vez tenemos que ser más específicos en la información que tomamos. Pero hace muchos años, recuerdo, ¿tú te acuerdas cuando el máximo acercamiento de Marte? Eso si no está ahí mal, fue año 2006, 2000, algo por allá, en esa época es el momento en que hemos tenido a Marte más cerca, incluso que hace como dos años. Lo veía, recuerdo que lo veía muy bien con el celestrón de 12 pulgadas que tenemos en el planetario. Es la vez más espectacular que he podido ver a Marte con los casquetes. Pero el día del evento como tal, alguien del periódico me consultó y me preguntó como la hora o algo así, como ese momento de mayor acercamiento, y le di un dato. Pero realmente ese dato no lo había tomado yo, por ejemplo, de una página oficial de efemérides, ni me constaté que hubiese sido en tiempo universal. Normalmente cuando tú tomas todas las efemérides tienes que darte cuenta que es en tiempo universal. Para resumir, dile una hora que no era. Porque no tuve en cuenta esa efemérides en tiempo universal, sino que de pronto la miré, no recuerdo de qué parte, no revisé que fuese en tiempo universal y ese tiempo evidentemente no concordaba con el nuestro. De ahí en adelante, por eso siempre que voy a dar un dato, casi no lo voy a ligera, tengo que revisar bien y siempre busco todo lo que son efemérides. en tiempo universal. A partir de allí, pues podemos calcular el tiempo local y es mucho mejor que a veces uno, no, que para México es tal hora, pero bueno, México nos lleva dos horas a nosotros, pero le restamos dos. Entonces puede haber equivocación allá, siempre la puedo... Y el dato, Orla, y el dato lo pusieron en... Orla, y el dato lo pusieron en periodismo. En Heraldo. ¡Ay, qué barro! ¡Ay, bebé! Es que eso hace mejor la anécdota. O sea, eso hace mejor la anécdota. Buenísimo. Bueno, uno se mete y lo busca, encuentra el artículo. Sí, lo voy a buscar. Oye, bueno. Orla, Biti, después dicen que los periodistas son los malos, que son los malos los periodistas. Pero aquí queda, el dato está mal. Buenísimo, buenísimo. Ok, Lucho, ¿tienes alguno tuyo, algún cuento de alguna historia de esas en el planetario? Cosmos, yo creo que le había cambiado el nombre del planetario. Sí, sí, sí. Bueno, tengo una historia que ahora me viene aquí a la mente. Pues yo creo que el peor error, bueno, en mi caso, es subestimar a veces a un público que de pronto vayas convencido de que tú eres el que más sabe en el momento y vas a entregar ese conocimiento. Y me he encontrado con una monja, un colegio de monjas, un colegio privado en Plato, Magdalena. Y vamos a darnos cuenta que en el proceso de explicar dentro del domo planetario algunos datos curiosos y demás, la monja ha salido siendo una experta en astronomía. Eso, la clase fue única y exclusivamente ella y yo. Y eso me dio palo corrido, pero palo, me cuestionaba todo. Me dio chancleta. Sí, me dio chancleta. Era la primera vez que de pronto encontraba a alguien del ámbito religioso con tanto conocimiento en astronomía también. Entonces, a veces uno se descacha por algún datico por ahí, no, eso no es así, mira, que te corroboro de esta manera y esto es de esta forma y uno queda como que, bueno, delante de todo el mundo como que un poquito ahí como medio regañado. Pero ya después, como dice Orlando, uno aprende los errores, eso fue hace bastante tiempo, hace como cinco años y bueno, ya quedó de experiencia y uno datearse mucho mejor para entregarle el conocimiento al público. Y me imagino que no lo volvieron a llamar. Dime, dime ya. Me imagino que no lo volvieron a llamar. No, no, sí, mira, que quedamos ahí con un contratico de todos los años llegar por allá. Ah, no, pero entonces tú. Claro, claro. Hombre, qué buena. Quedó de experiencia no trabajar más en colegios de monjas. No, de hecho, hay un video que voy a ver si lo monto por ahí, lo voy a buscar. Está la monja lanzando un cohete bien chévere que lo hizo con el grupo de trabajo de ella. Entonces se ve bastante interesante ahí. Voy a montarlo. Lucho, ¿quién era la monja? Bubi Goldberg. No, no, ni me acuerdo cómo se llama. Porque ella estuvo un tiempo, bueno, solamente fue esa ocasión que estuvo en el colegio ese año y ellas como que las cambian de colegios. No lo volví a ver. Ok. Ah, bueno, oye, excelente eso. A veces te dieron chancleta entonces a ti. Sí, sí, ahí me dieron chancleta. Imagínate, hace como cinco años. Plato, Magdalena. No, si tuviera las veces que uno tiene que recibir chancleta, uno saca callo en la nalga, eso es imposible evitarlo. Alex, que está por ahí, Alex, en algún momento tú me contaste, yo creo que yo tengo más o menos claro cuál es el error que tú vas a contar, pero que seas tú quien lo cuente. Bueno, o sea, el peor error que yo pude haber cometido en la vida como divulgador del cual me arrepiento y me ha arrepentido toda la vida. Estuvo en el 2009, exactamente en mayo del 2009. Por supuesto, yo cumplí años ahí. Claro, algo, a una situación que nosotros le llamamos tortura espacial, ya, en ese momento se llamaba aventura espacial. Bueno, la anécdota es terrible porque, bueno, en ese evento yo recuerdo que los anteriores, los momentos antes de que el evento se diera, algo me decía que no asistiera ni con el grupo de verdad normal y en ese momento yo trabajaba en el IPU Campestre ni con el IPU Campestre. Sin embargo, la doctora Marieta del IPU, al ver que yo le decía que no estaba de acuerdo porque para mí algo que nos vendían es tan fantasioso, tan perfecto, con el mayor impacto de la ciencia en la costa, en Barranquilla, en Colombia y hasta en Latinoamérica porque era un evento de alto impacto. O sea, el brochure que vendían era impresionante y yo le dije a la doctora que no estaba de acuerdo. Igual en ese momento mi rector en la normal era Germán Rivera y yo a Germán Tama le dije no estoy de acuerdo. Sin embargo, donde manda capitán no manda marinero y a mí me reunieron con los dueños del evento y le había preguntado a mi amigo Tato que después ya está por ahí y le dije acá Tato ¿qué tal el evento? Yo te he metido en el cuento y el Tato me dijo esa vaina está bacana, es excelente, está el stop de científicos, está al 100%, vale. Bueno, el evento evidentemente era un evento que pintaba muy bueno, pero lastimosamente al segundo día del evento estaba con unos estudiantes del IFPU y hubo un accidente en la hélice de un avión en el simulador de caída libre en el simulador de caída libre con una caneca la succionó porque la dejaron cerca fue un error humano y hubo un accidente donde yo tuve dos estudiantes del IFPU heridos gravemente de por sí y se los digo de que eso para mí fue algo que me marcó adicional a eso yo llego a la normal porque eso fue del IFPU llego a la normal y le digo al rector mañana no va a la normal y el rector me dice no, es que eso fue en el IFPU te toca ir con la normal porque esos eventos pasan o sea que me tocó ir a pesar de que no quería y es algo de lo cual me arrepiento porque yo como docente como divulgador de la astronomía como profesor que trabaja la parte de ciencia tener uno accidentado un estudiante de uno en algo como eso y en algo que a ti te apasiona porque no le apasiona la astronomía imagínate eso es de lo que yo me arrepiento toda la vida mi peor error fue haber ido haber respondido a ese llamado a ese llamado aventura espacial ok yo te comprendo muchísimo con ese tema porque obviamente yo estaba dentro del staff de organización de aventura espacial y cuando pasó eso al día siguiente para mí fue una desazón horrenda llegar al evento fue yo veía ese sitio lejano y cuando caminaba cada paso me pesaba fue una cosa y ahoritita cuando contemos una pregunta que me tienen por ahí que ya sé cuál es va una anécdota mía con relación a ese evento entonces gracias pero los chicos están bien es decir no fue una cuestión muy grave no fue grave es más yo te digo una cosa yo no conté la historia completa porque nos llevamos toda la noche o sea yo voy es más mira yo voy en el bus con los pelados de la normal y me llama Angélica Angélica Jaramillo gran amiga de nosotros de Orlando y me llama Angélica Alex acaba de haber un accidente tengo dos muchachos graves y van en ambulancia para la clínica yo me bajé corriendo del bus y arranco para la clínica y cuando yo llego a la clínica recibo los muchachos uno con un brazo casi cortado donde se le veía el hueso esa niña le hicieron una niña le hicieron creo que como cinco o seis cirugías le lograron salvar el brazo y el muchacho tenía residuos del tanque enterrado como si fueran o lo hubiesen lanzado unos dardos en la piel lacerada o sea es una cosa terrible es más uno de los uno de los elementos que del tanque que le pegó si le coge un poquito más arriba lo mata porque lo hubiese dado en la horta o sea como te digo fue una cuestión extremadamente terrible y lo peor de todo es que en el momento en el evento no había ambulancia como 15 minutos antes la ambulancia se había ido justamente si porque eso pasó a las 5 de la tarde si es cierto es cierto de hecho nosotros íbamos para allá en ese momento cuando ocurrió eso nosotros íbamos para allá mira como se ve eso de chévere que había un chico volando ahí vamos para allá y ocurrió en ese momento justamente es más aprovecho el momento para sacarme la espina Alonso si me está escuchando te estoy dando chancleta porque eso es culpa de él el hombre radioactivo el hombre radioactivo exactamente por ahí a veces cuando lo ve a uno le da la espada si si yo sé cuál es bueno chancleta para Alonso eso chancleta para Alonso Oscar Oscar que tienes por ahí bueno y ahora está entrando Alonso a la sala de invitados un saludo para Alonso que se está uniendo ahora Alonso que tienes para decir no mentira no bueno mi mayor error mi mayor error como divulgador fue en un evento también grande de astronomía que fue cuando vino el Skyler Cafán un planetario móvil que creo que nunca antes se había visto aquí en Barranquilla por la por la grandeza era muy grande no recuerdo si eran veintitantos metros de diámetro y no sé cuántos metros de altura o sea era muy grande y bueno a mí me tocó hacer una conferencia sobre la carrera espacial dentro de los eventos satélites y precisamente Tato que está aquí presente estábamos con la con el grupo de la de la base naval de aquí de Barranquilla que estaba recibiendo la conferencia y bueno a mí se me dio por decirte que la primera persona en llegar al espacio había sido una mujer que era Yuri Gagarin porque bueno Yuri yo pensé sí yo pensé que era una mujer entonces bueno yo decía no pero las mujeres deberían sentirse honradas porque el primer ser humano fue una mujer y no sé qué y Tato que está aquí sentado por allá atrás de la sala hey loco pero ven acá Yuri Gagarin era un hombre no era una mujer y bueno esa fue ese fue mi mayor error como divulgador claro que yo tenía como qué como 10 años 9 años estaba haciendo una conferencia entonces bueno ahí salgo mi responsabilidad ¿sabes qué puedo decir con respecto a eso? ¿qué? sí, sí bueno Yuri sí, sí me está escuchando Yuri Gagarin que disculpe por dudar de su sexualidad Yuri la cantante Yuri Gagarin Tato en algún momento Tato que está por ahí Tato debe tener 40 mil historias pero ¿cuál ha sido el peor error el que consideres tú el peor error que has cometido así para resaltar? Tato te falta te falta peluquero mi peor error fue no haberme peluqueado en cuarentena el corte del COVID estamos aprendiendo estamos mejorando muchachos bueno sí sí es cierto tal vez habrán 40 mil historias voy a empezar con una que no es el peor error pero aprovechando que estaba Betty y cada vez que tengo también la oportunidad resalto esto una vez me invitaron a el Space Week del año 1999 y una persona me hizo una pregunta olvide la pregunta pero me gané un un trofeíto ahorita si tengo la oportunidad te lo muestro un trofeíto era un separador de libros un separador de libros de la NASA y yo cuando me enfaquito hasta el punto que hasta hasta el día de hoy estoy echando cuenta de eso han pasado todos esos años y esa persona está aquí presente fue Betty Hernández que le gané hice una pregunta y me la gané y tengo el separador todavía ahora lo muestro Betty eso sí es romantísimo qué bueno ahora que termine la historia lo cuento a ver tengo historias terribles de la divulgación incluso unas que tal vez han podido comprometer la vida misma no voy a echar la del Don't Shoot por favor esa va para el final no voy a echar esto todavía pero como Lucho estaba diciendo una vez nos invitaron a un pueblo que se llama Colomboi eso fue era la sensación del pueblo porque ese pueblo no pasa muchas cosas es decir la oferta cultural del pueblo es bastante restringida recuerdo que nos recibe el alcalde bienvenidos a Colomboi es la primera vez que vienen y Hayden el otro compañero la verdad es la primera vez que lo escucho y llegamos mejor dicho la sensación era que nosotros juntos con las fiestas patronales íbamos a lanzar un cohete incluso aquí tengo unas botellitas que ahorita en otro en otro live voy a hacer un taller de cohetería y resulta que el mayor error fue haber ido a Colomboi con una bomba defectuosa y llegamos con esa ese show todo armado y fuimos a la cancha al barrio bueno no hay muchas personas por ahí hay como unas 10 personitas bueno vamos a hacer el taller con las personas y listo hicimos el taller y vamos a hacer el conteo regresivo y cuando le vamos a hacer a la bomba la bomba salió una burbujita bueno pues ahí sale ahí sale vamos vamos y le dimos le dimos le dimos hasta que hicimos cuando uno hace la cuenta regresiva es que ya está seguro que puede ocurrir algo importante así como en el spacex la nasa así estábamos seguros y bueno hicimos la cuenta regresiva 10 9 y sale el cohete pero de mero milagro y todo el mundo bravo y cuando escuchamos en lo lejos la cantidad de gente que venía era muchísima gente detrás de una papallera pero mucha gente era todo el pueblo detrás de la papallera y nosotros pensábamos que iban para otra cosa no nos rodearon y el show era el lanzamiento del cohete detrás de nosotros había un castillo también pero nosotros abríamos el show de las fiestas patronales con un show de cohetes y ya la bomba se había dañado el cohete el cohete y nosotros el muchacho loco Christian Gómez estaba por ahí también Hyder ¿y por qué quién trajo la bomba por qué no la probaron y yo bueno vamos a ir conforme vayan entrando las burbujitas ahí vamos embarajándola y ahí hasta que ahí bueno y la gente super opuscada el cohete el cohete y loco cuando va a salir una burbujita y yo bueno bueno ahí vamos ahí vamos otro burbujito así con no nos tocó un teo regresivo y no en 10 sino en 100 99 y toda la gente con lo que habla que todavía 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 están quechándole aire al cohete y de repente recuerdo también otra historia con el pozo que me sucedió algo así nos miramos todas las caras como nos trajeron a este pueblo a hablar de esto a lanzar un cohete y no salió el cohete no puedo ser bueno ya que fue vamos a lanzarlo y cuando llegó ese cero yo cerré los ojos y cero y todo el mundo salió ese cohete se elevó muchísimo y con las lucecitas y tal y la gente bravo y un niñito salió por allá otro otro y ya se estaba como otro otro y sale Cristian así como la propia propagación del contagio el castillo el castillo y la gente oye sí el castillo el castillo cuando toda esa multitud dijo el castillo salimos corriendo por los malditos con el cohete y ya descarmiento nos quedó revisar todos los implementos antes de llegar a hacer cualquier actividad de divulgación adiós colomboy no ya nunca más hemos ido a colomboy oye excelente buenísimo eso sí yo me acuerdo una vez que estamos en un parque ahí por el barrio modelo si no estoy mal y vamos a disparar bombeamos y en el momento en que vamos a disparar Tato me mira y me dice este Alfonso ya tú lo probaste esto vuela y yo lo miro y le digo no tengo ni idea entonces y se queda así pálido y yo digo tranquilo hombre de poca fe y lo disparamos en ese momento y voló bastante Alfonso que no tiene ni idea eso no es científico bueno muy bien excelente yo quisiera escuchar alguna anécdota de Andrés que Andrés está por ahí hace rato escuchándonos y no lo escuchamos a él bien bien bueno ahí me pasó algo bastante bastante curioso cuando recién hace ocho años fue que yo llegué al planetario de la escuela naval de cadetes y tenía tres meses de haber ya estado trabajando con el planetario y hubo un problema eléctrico en el proyector de estrellas bueno yo hice el arreglo el asunto y todo y cuando íbamos a comenzar con una actividad con el afán de repararlo rápido por si de pronto requería algún repuesto cosa que ya hoy en día no lo venden porque ese equipo es muy viejo así que esos repuestos digamos que me toca a mí es con una colombianada punto com para poder ahí armarlo porque son repuestos muy viejos entonces con ese afán bueno armé el equipo y cuando comenzamos la actividad con un colegio que llegó resulta que el tema que habían visto o el alistamiento porque ese colegio hizo un alistamiento una lista de verificación hicieron de unas actividades en el planetario sobre lo que íbamos a ver y todo el cuento entre esos estaban los puntos cardinales entonces donde sale el sol donde se oculta y bueno todo el cuento y cuando yo comencé la actividad en el planetario vamos a ver que el proyector de estrellas y el movimiento aparente estaba inverso que quiere decir cuando yo salgo el sol me salió por el lado contrario me salió por el oeste y empiezo yo a mover y eso va para atrás o sea de oeste a este y yo bueno yo no me había dado cuenta porque yo comencé a ponerlo y uno manipula el equipo en medio de la oscuridad y yo cuando veo y comienzo a hablar yo trato de devolverlo buscarle la posición inicial y me doy cuenta que no se puede poner la posición inicial porque hubo un error por andar corriendo armando la parte eléctrica entonces me quedó de esa manera yo dije bueno vamos a sacarla adelante vamos aquí adelante pero resulta que cuando tú tienes algo claro y tú comienzas ver todo que va al revés es un poquito difícil o complicado tú venir y hablar porque estás viendo algo por el lado que no es y todo te cambia entonces empiezas tú bueno y qué hablo porque todo va al revés entonces es muy complicado entonces ocurrió de que yo dije cosas que cosas que en lo que yo estaba mostrando no correspondían porque estaban marcados los cuatro puntos cardinales en el planetario y antes de que de oscurecer pues ellos vieron la marca de los puntos cardinales estaban viendo que todo estaba al revés bueno sin embargo yo lo saqué ahí adelante resulta que ya para finalizar la actividad yo hice una retroalimentación donde los niños señalaban todo esto y un niño me ha salido un estos carajitos de un peladito que de esos que son bastante pilosos y que están pendientes y que te investigan las cosas y además de esto un niño muy estudioso el niño viene y dice pero bueno cuando ya comenzamos a hacer la retroalimentación con poquita luz ahí como con un crepúsculo allí viene el niño y dice bueno pero yo quiero que me aclaren algo y oye yo sabía que yo sabía lo que había pasado ya sabía que todo estaba al revés y viene el niño a decir no pero y entonces cómo es el cuento del sol por dónde que sale el sol porque es que aquí salió por allá y el profesor allá en el salón me dijo que era por el otro lado entonces ahí hubo una situación ustedes llegaron otros niños más porque los niños bueno en el planetario van de todo no van 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 de transición primaria bachillerato y público general en este caso eran niños de eran niños de quinto y primaria y bueno pero unos niños de los que se paran en la raya y no comen de cuento entonces comenzaron bueno profe usted me dijo esto pero acá me dicen esto entonces yo le creo al señor de aquí porque él es de aquí y formó la polémica entonces yo sabía que era que sabía que estaba mal pero yo como explicaba el asunto y del tema entonces hicimos un pequeño un pequeño brecito ahí mismo como de dos minutos más o menos allí entonces en ese brecito luego ya tocó con un poquito más de luz explicar explicar el asunto que había ocurrido un problema eléctrico pero para bueno como uno siempre busca quedar bien pero la información estaba quedando todo al revés porque se estaba mostrando todo como no era tocó decir de que hubo un problema eléctrico de que hubo un problema de un bajón de corriente que el equipo quedó para el lado contrario que bueno usted comenzó ya a explicarle no esto es así y explicar ya cómo era el asunto ya explicar ya cómo era qué salía y tocó hacer digamos que el movimiento sin el equipo es decir afortunadamente tenía una linterna que la condicioné para poder usarla como un pequeño proyector como si fuese la proyección del sol y poder mostrarlo con luz cómo era el asunto con eso fue con que se pudo salvar la patria ahí en ese momento con los niños porque entonces ya si la primera pregunta de estos dos niños que eran bastante curiosos y además muy inteligente porque tenían muy claro lo que le habían dicho en el colegio y estaban viendo que yo le estaba mostrando yo le estaba hablando bien pero le estaba mostrando todo al revés entonces se pararon ahí en la raya entonces ya estaban preparando otras preguntas más pero bueno luego ya de arreglar ese tema ya ahí sí se pudo seguir adelante con el resto de preguntas que ellos comenzaron a hacer pero en ese momento era una encrucijada porque era no esperaba primero que todo no esperaba que niños de quinto de primaria Andrés y no hubo de casualidad no hubo de casualidad por ahí un bueno ahí en ese momento en el momento cuando yo estaba explicando algo a mí se me cruzaron los cables en un momento porque todo comenzó al revés es decir me empezaron a salir a salir las constelaciones y los planetas que estaban visibles al revés en el sentido contrario y cuando tú tienes ya en la mente todo el panorama y sabes cómo va y todo empieza al revés como tratar de tratar de buscar el orden claro a mí se me cruzaron unos cables yo ahí ahí en ese momento por ahí dije y hablé de una constelación de que no era el cuento no era el asunto porque en ese momento fue para mí un aprendizaje grande porque cometí el error el error hablé algo que no era de una constelación en ese momento pero por la forma como me estaba saliendo y después traté de como embarajar el asunto entonces ya cuando amaneció y toda la luz y el cuento entonces ya ahí sí fue donde pudimos explicar mejor porque ya no había ya no había una proyección y ya no había ningún movimiento entonces ya ahí sí cuando explicamos ya todo bien obviamente yo tenía que sacarla adelante así que me tocó coger y decir que todo lo que el profesor había dicho era así y tal cual como el profe había dicho y ahí cogimos y aplauso para el profe y vamos por aquí y coge la linterna pon el sol por acá ya explicándolo con una linterna o sea la linterna bueno eso eso creo que nos ha pasado a muchos el tema de tener en algún momento que embarajar una así sí sí pero eso fue ahí bueno y eso sirvió para para aprender porque ahí un niño había hecho una pregunta salvaje una pregunta que nada más los niños son los únicos que te hacen las preguntas bien que tú no esperas un adulto te puede hacer una pregunta hasta te la puede hacer muy científica y te la arma bien y tú miras cómo le resuelve verdad o estudiante de bachillerato pero los niños de primaria te hacen unas preguntas sencillas pero unas preguntas que son fuertes unas preguntas que son aparentemente sencillas pero para para la edad y el año escolar es una pregunta que al final resulta siendo súper poderosa la pregunta entonces como 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 por ejemplo me pasó una vez que un niño me preguntó yo eso todavía no lo sabía porque eso fue como en el primer mes apenas que un niño me preguntó Andrés guarda 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 esa anécdota y nos la cuentas ahorita ah bueno bueno listo 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 ahí ese día llevé buen paro de unos niños bueno buena chancleta Betty nos tiene entonces una siguiente pregunta Betty nos tiene una pregunta entonces ahí preparada una pregunta que había formulado listo sí ya mira perfectamente excelente tenía 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 incluso la respuesta a esa primera pregunta porque corría el año 92 cuando estaba iniciando la sección de el espacio del espacio en voz infantil resulta que alguien dentro estaba hablando algo de la llegada del hombre a la luna y alguien me dijo y cómo se pudo mantener la banderita extendida yo dije no es que la tomaron con los dedos y la extendieron después efectivamente nadie me refutó es decir todo el mundo se atrevó el cuento y después yo lo que hice fue mirar la fotografía y eso tiene un palito transversal horizontal que mantiene la banderita extendida mi compromiso fue no voy a hablar nada de lo que no sé y lo he cumplido hasta el momento aunque yo creo que hubo otro error que cometí y fue invitando bueno llevando incluso a colegios yo creo que ustedes conocen al señor Carlos Parra y él experimentaba mucho el lanzamiento de cohetes con pólvora y yo lo llevé a los colegios yo no tenía conocimiento en ese momentico que lo que él utilizaba era pólvora para impulsar sus cohetes y sentí que fue un riesgo grande que me atreví a pues hacer trayéndolo y llevando a los colegios sobre todo porque había lo llevé al pestaloso y lo llevé al tenalco y yo dije caramba que ideas locas estoy metiendo a esta gente aquí trayendo a Carlos Parra para impulsar cohetes con pólvora en fin siguiente pregunta ¿cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado? esa es la pregunta que viene ah caramba es una pregunta que tenemos que responder todos hombre por favor bueno yo voy a comenzar con esa para darles tiempo porque yo si estaba preparado para esa y me voy permíteme hacer una notación porque en cinco minutos me están esperando en otro live pero quería hacerle la payola a Betty que se lo prometí este cosito Betty míralo bien mírale el color se supone que es blanco pero ya no es blanco más nunca ya esto es amarillo con tequitas esto me lo diste en el año de 1999 en un space week yo al ser la mano no recuerdo eso sí cuál fue la pregunta al ser la mano y me lo gané y yo cuando vi esto y el loguito de la NASA yo imagínate a tu legado al espacio del espacio y a las banderas que atrevidamente me he tomado de nuestros mentores incluyéndote es que estamos aquí locos como nosotros cuando grande yo quiero ser como tú y tengo otros tengo muchos más separadores de libros así ñoños pero este es el ganador excelente sí fantástico este bueno yo voy a comenzar la pregunta exacto yo voy a comenzar narrando mi vergüenza ahora cuando Alex estaba hablando del evento de aventura espacial yo esto esto yo nunca lo he contado así en público esto no lo sabe sino creo que Tato y alguien más bueno resulta que el señor Alonso el señor el hombre radioactivo quiso llevarse el mismo evento para Bogotá y me dijo que lo acompañara en el evento para Bogotá y yo iba para el encuentro nacional de astronomía que fue para esos días en Bogotá y me quedé en el apartamento del man así que pude ver cómo eran las manipulaciones y los manejos de él y llegó un momento en que me dijo ya tengo a todos los conferencistas que van a venir al evento en Bogotá y entonces me mostró las hojas de vida pero yo quedé en algún momento con cierta desconfianza y miren lo que hice lo reconozco aquí abiertamente lo que hice agarré correo electrónico facebook e inventé un personaje puedo decir cómo se llama el personaje de pronto por ahí ese perfil está perdido ahí entre el baúl perdido del facebook se llamaba ricardo serrano como un amigo mío de algún tiempo en los bolos le puse ricardo serrano a ese el tipo era geólogo puse una foto por allá rebuscada que no se encontraba un tipo escalando una roca que era admirador de adriano campo lo contacté desde el perfil de yo ahí en la sala contacté a alonso que estaba en el cuarto desde el facebook en el portátil y le dije que yo quería ir al evento porque pero quería ir no como conferencista que quería asistir y que tenía una hija que vivía en bogotá que ella quería estudiar geología y quería participar bueno eso se lo dejé hasta ahí al día siguiente tuvimos reunión en la alcaldía mayor de bogotá y cuando alonso sacó el panel de conferencistas invitados adivinen a quién tenía tenía mi personaje el que yo había inventado la noche anterior estaba ahí entre la lista de los invitados al evento esa ha sido la vergüenza más grande nadie se dio cuenta y creo que pude haberla disimulado pero se pueden imaginar íbamos en el carro y él me iba contando todo lo que sabía de ricardo serrano que era un tipo genial que era amigo de adriano campo y me dijo toda una hoja de vida que yo no había puesto así que esa es la que puedo decir es la vergüenza más grande que yo he pasado es de la primera que me acuerdo ok ¿qué dice Orlando? todo yo todo yo yo sí vergüenza vergüenza he pasado en la divulgación una ha sido una de toda la vida ok bueno nosotros muchos de aquí que están viéndonos escuchándonos saben que armamos más o menos los cafés planetarios desde la época de Alfonso está ese espacio y yo lo he mantenido en el planetario que es un evento donde combinamos arte ciencia algo parecido a esto pero bueno allá hay una formalidad siempre se invita a un artista y se combina se habla por ejemplo de las de la música en la astronomía o alguna cosa así y una vez tengo que reconocerlo que me preguntaron algo que como para una empresa algo así porque ahí pues el planetario está dentro de la caja de compensación y hay un área comercial y yo dije no un café planetario pero claro en mi cabeza el café planetario era todo el esquema cultural que nosotros teníamos yo no sé la chica comercial que le vendió a la empresa de café planetario total que eso era un viernes y Alfonso bueno Alfonso si sabe de lo que le estoy hablando ni siquiera lo íbamos a hacer en la sala del planetario hace muchos años que era pequeñita sino en el centro de convenciones de con Barranquilla que le caben como 600 700 personas el café planetario y yo desde temprano preparé todo el cielo del mes tenía un montón de cosas de datos así como el cielo del mes la astronomía en la poesía Luis Carlos había armado la química del amor Luis Carlos Pinzón Luis Carlos Pinzón Luis Carlos es químico había preparado la química del amor pero cuando entramos al salón dejamos todos los equipos preparados y nos fuimos y después ya regresamos seis y media para iniciar algo extraño sucedía toda la gente estaba de etiquetas las mesas estaban arregladas así con copas y vainas y nosotros esto que es total que para para no alargarte el cuento yo salí con mi cuento del cielo del mes yo me sentía súper incómodo sabía que estaba como en la vivienda no era lo que lo que yo tenía no era lo que le habían vendido a las personas los manes estaban esperando era que sonara la rumba y así fue que yo y tiré mi cielo del mes recogí mi computador y me fui habiendo hecho esto sonó la rumba y enseguida se pararon a bailar caramba uy estuvo tétrica tétrica esa salida Orlando no es de esos momentos en los que tú vas caminando y tú sientes que todas las miradas te apuntan a la nuca sí y yo como que este es el cielo del mes y aquí vamos a estar viendo la constelación tal y esos manes me miraban como esta vaina que es los manes estaban esperando era la rumba ¿cuánto tiempo tuvo una tortura? eso fue una tortura de ahí adelante no hubo más química del amor nada todo el programa Oscar por eso los cafés siempre siempre los cafés los armamos como que llamo a la gente de Poncho por ahí que vamos a hacer el café y lo armo nada que se involucre gente que no tiene claro el concepto exactamente esa es la idea hay que tenerlo controladísimo Oscar que está por ahí Oscar ¿tienes alguna? yo creo que la mayor vergüenza fue haber confundido a Yuri Gagarin ese es mi mayor error y mi mayor vergüenza hasta el día de hoy ah ok Lucho vergüenza uy sí he pasado varias bueno una no conoces de eso bueno una en el colegio americano hace ¿qué? hace poco menos de de un año me habían invitado para dar una charla algunos profesores y los y el rector del colegio y bueno ya llevaba pues todos mis equipos proyector también porque me habían dicho que en el lugar donde donde íbamos a tener la presentación no había pues como yo cuento con uno que ve todos los equipos pero no contaba de que bueno en el momento en que estaba todo el escenario lleno ya todo el mundo estaba preparado la idea era pues enamorar a tanto el cuerpo docente como a algunos estudiantes que también estaban allí de temas relacionados con con astronomía y justo en el momento cuando encendí el conecté el computador con el regulador de voltaje había uno de los de los cables que estaba como como pelado y casi prendo eso y eso fue un increíble cortocircuito o sea qué vergüenza qué pena de medio colegio sin luz prácticamente medio colegio sin luz y no yo en ese momento trágame tierra me quiero ir de aquí pero bueno afortunadamente se solventó el tema y bueno estamos vivos afortunadamente sí señor yo creo que ese tema de los planetarios de los planetarios móviles siempre siempre implica un cierto nivel de invención cuando y de de improvisación a veces cuando cuando tienes que resolver alguna situación porque a mí me pasó muchas veces también con el Galileo que teníamos el planetario móvil con Mauricio Castro resolver sobre la marcha y después el nivel de exigencia para que todo quede de la mejor manera sí es complicado este Alex tú que dices tienes alguna por ahí que no sea de aventura espacial sí claro imagínate tengo varias con un amigo mutuo super amigo nuestro caramba será será ese que tiene nombre nombre como de constelación exactamente el innombrable ok pero no el innombrable de ya de Matarita no aquel no aquel no exactamente imagínate que voy a contar una suave ok y nos pasó Orlando y a mí y a una gran amiga Angélica Jaramillo resulta de que cuando comenzaron los naces aquí en Barranquilla ese amigo nuestro llamado Elquimio Taborda fue el que hizo el contacto con Rosa María Roja ya él nace en España y bueno montó el primer curso nace didáctica de la astronomía para docentes entonces comenzó a vender el el curso y yo contacto Orlando y yo hombre vale doscientos mil barras por profesor y nosotros no teníamos la plata entonces hablamos con Elquimio entonces nos dice Elquimio hombre por ser amigo mío se lo dejo a la taja cien mil pesos a cada uno y yo hablo con Angélica y la gente dice vamos a pagarlo porque de todos modos vale doscientos cincuenta cien mil pesos bueno sacamos nosotros con el dolor del alma los cien mil pesos Orlando se las tiró de vivo y no los pagó pero sin embargo participó del nace cuando nosotros estamos en el nace resulta de que hacemos contacto con Rosa María y con Ricardo Moreno que eran los dos españoles que vinieron en ese momento Rosa era la presidenta de nace para nuestra nominista internacional y nos dice Rosa dentro de su oposidad española a ver y cómo les ha parecido el curso no muy bueno muy bueno y y que ha sido lo mejor de todo eso o no la charla muy buena la calidad de los talleres no sé no lo mejor de todo es que el curso era gratis y Orlando y yo nos quedamos mirando las caras como que mierda los clavaron nos jodieron ya y Angélica me queda mirando y la vergüenza con Angélica porque yo había convencido a Angélica que pagaran los 100 mil pesos porque estaba barato bueno a mí a mí me dijeron no te cobro porque tú eres conferencista pero la misma igual me iba a cobrar de entrada y me iba a cobrar y dijo después no te cobro porque eres conferencista después al igual que tú me enteró que eso no cobraba nada bueno creo que fue la última vez que lo vi de ahí para acá no lo he visto sino en televisión no yo sí lo he visto es más es un pulpo ya yo me imagino que está metido en todos lados no por allá anda haciendo vainas para el COVID ok caramba bueno Betty tú tendrás por ahí algo que contar y prepárate Yale que tú dijiste que tenías una historia para esto yo sí tengo una tengo bueno yo creo que en el ejercicio uno logra acumular varias pero de las que se me viene a la mente en este momento hacíamos el ejercicio de traer personas como para interesar a los chicos más en la temática espacial y en esa ocasión invitamos al capitán Luis Enrique Rodríguez él tenía activo en ese momento el programa de WISER que es encuentro mundial para el estudio y la investigación y lo llevé a una emisora recuerdo fue RCN me dio mucha pena mucha vergüenza porque aunque nos citaron a una hora imagínense ustedes a pesar de ser el colombiano él pues tenía formación militar y venía ya de una cultura estadounidense que hay que cumplir la hora y todo eso y nos hicieron esperar yo creo que una hora ya cuando se hizo la hora esperando y esperando él mismo me dijo he esperado todo este tiempo aquí por usted pero yo a esta entrevista no voy a entrar entonces sentí que la vergüenza fue doble tanto con el invitado como con los periodistas porque de ahí salimos no recuerdo exactamente quién lo iba a entrevistar pero sí recuerdo que este o sea cuando se hizo la invitación se sintieron como como halagados entonces fue una vergüenza doble para mí esa fue ok yo me acuerdo que una vez en una emisora iba a contacto y nos dijeron bueno ya ya viene el entrevistador de la sección de farándula y apenas escuchamos eso nos levantamos y nos fuimos de ahí entonces nos iban a entrevistar en la sección de farándula yo no qué pena yo esto no es farándula nos levantamos y nos fuimos de ahí Alf cuéntame me acordé de una hombre no borla no me habías dicho la mejor anécdota que tenemos nosotros creo que en divulgación científica un viaje a que nosotros nos invitan a hacer un trabajo en el de Cameron de Barú en el hotel de Cameron de Barú una observación astronómica de una empresa que digamos que el lema era como la noche de las estrellas y tal entonces invitaron a los a los del planetario de Comarranquilla para que les hablaran de las estrellas entonces eran el hotel de Cameron de Barú y bueno decidimos irnos por tierra entonces íbamos cuatro personas el conductor y tres personas del planetario Orlando Juan Carlos que no está y yo y bueno coincidencia que ninguna de las cuatro personas nunca en su vida había ido a Barú por tierra de pronto algunos habían ido por lancha algunos Juan Carlos dice que él fue por bus pero que se durmió todo el camino bueno con tal es que nadie sabía cómo llegar a Barú en por tierra entonces no sé si la gente de pronto ha escuchado el famoso puente de Barú ¿no? o sea el puente de Barú que es cuando va a iniciar la isla que supuestamente es la isla pero eso no es isla y bueno todos estábamos esperando el puente de Barú ¿no? entonces no ya vamos a llegar al puente de Barú y de hecho el conductor Mauricio me dice no Oscar tú sabes manejar sí es que estoy fatigado cuando lleguemos al puente de Barú yo te doy el carro y tú manejas y uy cómo dale va pa' esa el puente de Barú y el puente de Barú el puente de Barú bueno ya íbamos ¿qué? cuatro horas de viaje tres horas de viaje y bueno y nosotros dándole y dándole y dándole y nada y nada el puente de Barú o sea bueno bienvenidos a Buenaventura llegando a Leticia nos dimos cuenta no 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 pero la gente era bueno pero ¿y el puente qué? nosotros nos imaginábamos en nuestro imaginario estaba un puente así estilo Miami que rodea toda la costa así con lámparas y un camino súper largo y nosotros íbamos o sea todos estábamos esperando ese puente de Barú nosotros cruzamos por el puente de Barú llegamos a Barú y le seguimos dando hasta que llegamos ya a la cola de la isla ya a lo último ya cuando empieza el pueblo de Barú y ahí llegamos y nos reciben unas personas nos dicen ¿ustedes para dónde van? no nosotros vamos para Barú para Barú pero si ustedes ya están en Barú no 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 nosotros no hemos pasado el puente de Barú sí ya ustedes lo pasaron ya esto es ya el pueblo aquí no siquiera pasan camionetas o sea ¿ustedes para dónde van? no 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 pero y entonces el de Cameron ¿dónde queda? no el de Cameron queda por allá o sea para que se hagan una idea nosotros estábamos en buena vista y el de Cameron estaba en el estadio metropolitano o sea ya lo habían pasado lejos ya estábamos si no nos paran creo que nos metemos al agua y seguimos esperando el puente de Barú y mejor dicho para terminar la anécdota cuando nos regresamos todavía era de día y llegamos al de Cameron y era de noche o sea imagínese toda la distancia que nos habíamos pasado que fue un trayecto larguísimo devolviéndonos y ahí viene otra anécdota el de Cameron de la principal de Barú hasta el de Cameron eso es una trocha larguísima entonces nosotros pues le pedimos ayuda a un mototaxista de ahí de Barú que nos hiciera el favor de escoltarnos hasta el de Cameron o sea que nos guiara y el señor es moto dándole y nosotros atrás en la camioneta persiguiendo y él dándole y dándole y en la trocha y déle y déle y déle y siempre fueron como 45 minutos casi una hora en la trocha casi para llegar y cuando llegamos le dice dice nuestro querido coordinador Orlando oye pero que lo voy a dar como 5 barras verdad oa si ahora hay que darle 5 barras porque troncóe trayecto se baja ya digamos señor mire son 10.000 barras y bueno le tocó a Orlando sacar 10.000 barras y darle y menos mal que no le ofreció porque tal que le hubiera dicho mira aquí están los 5.000 barras no nos hubiesen hubiesen sido los 400.000 del frontal entonces bueno esa es nuestra mayor vergüenza en el puente de Barú Yale tú tenías por ahí una que no sé si te ibas a animar a contar que decías que por momentos sí que por momentos no ¿te vas a animar a contarlo? La Foncho tengo una primero o sea voy a ver si me animo imagínate que de esta vergüenza me salvó Alex bueno me salvaron ustedes en general para el encuentro de astronomía del año pasado cuando nos fuimos para la escuela a lavar tú sabes que eso fue un bololón teníamos la muchachera mis hijos se enfermaron el corre que corre total es que yo llego a la universidad después del almuerzo tuvimos la reunión con el decano nos movimos la cosa y yo le digo a mi mano derecha a paternina pater ve y bájate el telescopio para irnos ya para montarlo en el bus en uno de los buses y nos vamos listo y ya paternina llegó llegó yitzak que es el segundo al mando y bueno y organizamos la cuestión las fotos las memorables fotos por ahí andan esas fotos con el telescopio cargándolo organizando la comida no sé qué ta 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 bueno yo dentro digamos del bololó yo dije bueno estamos todos completos está todo listo nos montamos y nos vamos y así fue llegamos a la escuela naval nos recibe el jefe Andrés organizamos toda la cuestión y cuando llegó el momento de que ya teníamos que llevar el telescopio allá al campo de Paraná donde íbamos a hacer la observación nos dimos cuenta que dejamos los lentes trajimos el telescopio sin lentes los oculares los dejaron los oculares dejamos los oculares y teníamos muy lindo el cachivache pero no no sabía nada no teníamos nada no podíamos ver nada y teníamos el chocolate muy bonito para la foto pero pero no servía para nada nosotras estábamos ahí con las manos amarradas eso pasa eso pasa bastante que si ustedes no llevan los de ustedes nosotros eso le pasa a los más expertos oíste si si lo mejor de todo fue que los debajaron debajo de las sillas en el auditorio ay no 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 ese fue otro cuento y esa no fui yo pero pero ese ese cuento de los oculares cuando yo ajá bueno va a estar listo vamos a ponerlo no profe usted no los trajo como así yo no los traje y tú no yo yo no fui pero a mí no me dijeron nada ay jesús y ahí viene de las cosas perdidas porque nosotros dejamos hallar los láseres te acuerdas también si se quedaron unos láseres en el auditorio y tocó bueno afortunadamente el sábado había también eventos en la universidad y la señora del acero nos colaboró con el con los láseres que afortunadamente aparecieron y ahí en ese momento empieza el el yo 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 el lo que tú el no pero yo no fui el yo 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 no pero ven acá no pero ven acá yo no te dije a ti que bajara el telescopio yo bajé el telescopio pero mi nadie me dijo nada de oculares ay dios mío bueno claro bueno ni modo o sea nosotros no tomamos la foto pero no pudimos ver nada para una ocupación que es lo primero que colocas en la lista ahora claro 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 ya ahora lo primero siempre van a ser los oculares dónde están los oculares quién tiene los oculares quién tiene entonces ya ya sabemos ya y el telescopio y el telescopio se quedó el telescopio bueno voy a voy a brincarme la tercera pregunta porque hemos tomado bastante tiempo voy a ir a la última que nos formula un chico de la unidad porteña de aprendizaje UPA me lo mandó grabado vamos a ver si se escucha bien la pregunta que formula Javier Rodríguez vamos a escucharlo muy buenas mi nombre es Javier Andrés Rodríguez Zariza y soy estudiante de noveno grado de la unidad porteña de aprendizaje UPA mi pregunta es ¿ha corrido algún riesgo su vida en el ejercicio de la divulgación? ¿se entendió? perfecto y claro fuerte y claro perfecto muy bien la pregunta bueno pero antes voy a mandar un saludo que me pidieron que lo mandara porque tenemos gente escuchándonos en Santiago de Chile en Medellín y en México entonces saludos a por allá Eider, Alejandra y Enrique muchos saludos desde por aquí desde Barranquilla este la pregunta ¿quién la va a responder primero? vamos a ver aquí a las dos Luis Gutiérrez Luis Lucho Lucho dale comienza Lucho había comentado que había un taller para un cuerpo docente en Paja Guajira yo no sabía dónde quedaba eso bueno listo ahora vamos nos animamos salimos tipo 4 o 5 de la mañana de Barranquilla llegamos a Río Hacha y estando en Río Hacha pues ya había un personal que nos iba a llevar hasta Paja Orlando ni yo sabíamos exactamente dónde quedaba eso pero nos imaginábamos que era pues cerca ahí de Río Hacha la gente pues estaba buscándonos desde hace rato y nosotros medio escondidos en la terminal de Río Hacha al momento que nos embarcaron nosotros Paja queda entre Río Hacha a Maicao a mano izquierda en la mitad del camino a mano izquierda y hacia adentro íbamos en el camino media todo el camino se iba convirtiendo pues más más desolado menos árboles como a la hora del recorrido ya la cosa se estaba poniendo como un poquito más tensa ya empezaban a salir como los indígenas con palos con caullas pidiendo pues dinero para como una especie de peaje y ya cada vez que íbamos pasando un peaje ya mandaban como que los indígenas más piñudo más grande como más más cara de violento y yo me quedaba como que no jugaba a orla se está poniendo como peligroso y esto donde queda orla que vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito paciencia paciencia lucho oye un momento en que yo me asusté tanto que le mando un mensaje a orla orla yo no sé yo no sé qué es lo que va a pasar aquí pero fue un placer coincidir en esta vida contigo porque no joda de aquí no salimos vivos orla y no nosotros pasamos como unos cuatro o cinco peajes donde ya como que el que nos llevaba como que no tenía más efectivo como para pasar así de liga para poder pasar el peaje ya que nos quedaban mirando como que bueno se van de secuestro se van de secuestro y orla pues también ahí chateando conmigo en medio de la travesía pero llegamos y fue otro cuento porque fue una observación como de una hora nada más el taller y en la noche una hora nada más de observación orla esa es una anécdota buena ahí fue yo te la cuento ahí en Pájaro yo fui ese era un programa un programa que estaba haciendo con el programa Ondas de Conciencia y era ir a una de las varias regiones de Colombia entre esa otra anécdota que se da tiempo la cuento me tocó ir a la Amazona a San José del Guadiare y también a Mitú y dentro de eso también era era el pájaro pero yo fui equipado una observación seis de la tarde hasta media doce de la noche y primero era una formación con docente bueno hasta la comenzamos dos de la tarde era rapidito cuatro cuatro y media terminamos y bueno listo yo los espero acá yo me quedé en el colegio armando el equipo y yo dije comenzamos seis de la tarde hasta las doce de la noche pero si noté que a las cinco y media ya la gente estaba regresando o sea los profesores los pocos estudiantes que estaban allí algunas personas del pueblo cinco y media de la tarde y yo no pero tenemos que esperar seis seis cuartos que se haga de noche total que yo estaba preparado para acostarme doce una de la noche y la observación ya a las siete de la noche la gente ya se fue ya no quedó nadie la gente no le gustó no nada y después ya esa era una costumbre la gente ahí se acuesta súper temprano cuando recogimos los equipos yo le dije a Luis bueno ahora nos tomamos una cerveza dónde si no había dónde comprarla ya la tienda siete y media estaba cerrada claro en ese pueblo yo no sé si alguien lo conoce pero son dos calles y en las dos calles pueden haber cien casas pero ahí creo que la población estudiantil eran como de seiscientos setecientos estudiantes caramba pero bastantes sí o sea no hay otra cosa más que hacer boncho ok yo me acuerdo una vez viniendo de la Guajira que me tocó así de noche muy tarde agarrar no habían buses y me tocó irme para Riohacha desde Maicao a Riohacha pero resulta que me monto yo en un transporte esto un colectivo un taxi me siento justo detrás del conductor y me voy durmiendo me acuerdo cuando agarraron unas pimpinas y empezaron a llenarlo allá al lado mío y arrancamos y en una yo siempre mantengo dentro de mi kit de viaje una navaja y cuando veo que en algún momento medio adormilado es que veo que el tipo del taxi se va saliendo de la carretera y yo dije caramba o sea en ese momento yo estoy medio dormido me despierto estamos saliendo de la carretera en medio de la oscuridad yo lo primero que hago es que metí la mano a la mochilita y saqué la navaja y tenía el tipo delante y lo primero que pensé yo no sé si les ha pasado que les corre un frío así por la nuca que baja por la espalda y llega hasta el innombrable bueno agarré la navaja saqué el filo de la navaja y estuve Lucho a punto cuando vi así a lo lejos el peaje y yo dije en ese momento me llegó la respuesta y dije este tipo lo que está haciendo es meterse por el monte para evitar pagar el peaje y efectivamente eso fue se metió por una finca donde le pagaba cualquier cosita al señor que estaba ahí con un trapo y salía del otro lado del peaje esa fue dijo man susto susto en él imagínate durmiendo prácticamente bueno hablando de finca ajá imagínate estábamos nosotros un grupo de amigos haciendo una observación y no nos habíamos percatado que en la zona donde estábamos teníamos montado el telescopio ahí cerquita había una vaca parida y tú sabes que no todo el mundo tiene el manejo de los animales y había alguien de necio ahí en el grupo que se dio cuenta que la vaca estaba cerca y se fue a verle el ternero y se nos ha venido la vaca esa corriendo donde estábamos haciendo observación imagínate para ti capa que te tengo telescopio cayó por allá y cuanta vaina y mi modo tocó imagínate corras por su vida fuera de la vaca haciendo la observación oye de vaina de vaina no no el telescopio o sea el espejo porque la vaca tiene buenos ojos tiene ojos grandes ya que si tiene buenos ojos ya ¿alguna cosa te ha pasado por ahí que sea peligrosa? Alfonso sí me pasó pero no me pasó con con observación es decir no directamente con con astronomía pero sí en plan de divulgador el año antepasado precisamente con con ondas ondas bolívar había una charla para para estimular a las chicas a las niñas a que estudien carreras de ciencias matemáticas las STEM ¿sí? sí claro entonces de la facultad pasan la invitación y yo respondí que yo podía ir ¿sí? o sea que yo podía ir pues en mi calidad de docente y de física y que estudié una carrera de ciencias como a dar mi mi testimonio por decirlo así entonces estábamos ahí en ese panel muy muy chévere por cierto la charla la organizó el PNUD que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y bueno yo me fui en representación de la Universidad Tecnológica y estábamos había una una chica de de Tenaris estaba una abogada bastante reconocida de 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 Surtiga bueno estábamos varios varias mujeres que pues cada quien en su campo dando su su digamos su muestra de por qué estudiar las carreras de Ingeniería Ciencia y Matemática estaban digamos dando frutos en sus en sus carreras entonces la idea era incentivar a las chicas súper chévere eso fue en el Jardín Botánico en el Jardín Botánico de aquí de Turbaco entonces pues comenzó como a las 3 de la tarde una cosa así la cuestión era que eran varios varias sesiones varias chicas varias chicas entonces llegó un momento en el que ya se nos hizo de tarde y ya íbamos a salir cinco y media de la tarde ponle tú como estuvimos tantas horas ahí en el aire acondicionado yo estaba con la gente de PNUD y les he dicho espérenme un momentico voy al baño listo así fue fui y yo era de las últimas en salir cuando estoy saliendo tú crees que yo me he perdido en el laberinto ese del Jardín Botánico cinco y media cinco y cuarenta y cinco ya anocheciendo y comienzan esos monos aulladores y comienzan el poco de hormiguitas a buscar y yo estoy mirando y como que estoy sintiendo y yo digo bueno pero si ya es tarde aquí va a anochecer y a mí las palabras que me resonaban me hacían eco claro me hacían eco en la cabeza era lo que decía la coordinadora del Jardín Botánico son centas hectáreas de jardín no sé qué y yo decía yo no voy a salir de aquí en diez minutos yo no voy a salir y era como que el desespero me ganó y comencé a subir y a bajar y yo no encontraba un mapa un solo mapa del recorrido para ubicarme nada yo no veía nada y yo lo que encontraba era agua y agua y esos palos y esos monos ese tipo de monos gritando ya me tenían de estar una cosa llegó un momento en el que se me prendió el bombillo y dije bueno voy a llamar voy a llamar al chico este de PNUD que me venga a recoger y donde señal y oscureciendo y llame y llame y llame en una de esas yo no sé en qué recoveco en qué curva me metí y encontré un mapa y en ese mapa alcancé a comunicarme y cuando me comuniqué me dijeron profe ¿dónde estás? que te estamos esperando y yo no sé es que estoy perdida tengo como diez minutos que estoy perdida aquí en el jardín este y yo no sé dónde estoy ahí ellos me vengan a recogerme no profe ya enseguida te vamos a recoger tocó mandar a un trabajador del jardín botánico que me ubicara que yo dijera en qué puesto he estado porque afortunadamente esos letreros están señalizados y me recogieron qué vergüenza me asesoría también pero estaba asustada la verdad es que yo me asusté ya yo me veía pasando la noche en puentes así que esa vez vi mi vida en peligro excelente Oscar ¿tienes alguna por ahí? no bueno yo recordando mi paso por el planetario cosmos cantera del planetario con barranquilla una vez que nos tocó ir a visitar un barrio bueno una de las muchas veces que me tocó ir a visitar un barrio de extrema tolerancia y bueno ese día pues lastimosamente uno de los compañeros Carlos González que trabajaba con nosotros en un lanzamiento de cohetes precisamente le lanza el cohete y bueno cuando uno iba a lanzar el cohete uno le decía a los niños miren por favor háganse a un lado por favor muévanse pero ajá o sea son niños de un barrio súper súper por allá de extrema tolerancia y bueno y los peladitos ahí al frente del cohete y uno hey les estamos diciendo que por favor y nada y los peladitos ahí enfrente bueno cuando llega el momento del lanzamiento pues Carlos lo lanza pero el cohete estaba como muy abajo muy inclinado y el cohete hace una parábola pero perfecta que llega a la espalda del peladito o sea se lo metió en la espalda y la profesora enseguida no pero por qué no 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 nosotros como profe pero está bien no 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 es que no no es eso lo que pasa es que él es hijo de los de los no sé qué y nosotros pero de los quién de los de los de los Tasmania el papá él es de los Tasmania y nosotros ay mierda y los profesores ay no ese papá va a venir aquí y el peladito llorando y nosotros no pero cálmate que no te pasó nada no te pasó nada y bueno ya después fue la salida de cuando ya estábamos montando el planetario a la camioneta uno salía así y uno miraba para todos los lados como esperando a que no vinieran los Tasmania o algo así y bueno ahí muchas veces nos tocó arriesgar el pellejo por llevar un poquito de astronomía y de ciencia a esos barrios peladitos que tiraban a chuzar el planetario que manchaban con tinta no en fin un montón de cosas pero el de los Tasmania fue el mejor ok tú te acuerdas Orlando la vez que eso fue 2012 que me tocó ir a a Malasia a un evento de cohetería bueno ese evento fue el viaje de nosotros fue tan mal planeado que compramos los tiquetes el día anterior a viajar pero para la bola vamos para Malasia ya teníamos la visa y eso pero los tiquetes los compramos el día anterior nos tocó hacer Barranquilla Panamá pero no habíamos tenido en cuenta que después la escala era para Amsterdam y no teníamos visa Schengen en ese momento se la pedían a los colombianos y nos tocó replantear el trayecto estando en Panamá hicimos Panamá Bogotá ya después de haber salido el país Bogotá Frankfurt Frankfurt Singapur y nos fuimos para Kuala Lumpur Malasia en bus bueno eso fue el acabose porque de regreso fue otro lío salió en el heraldo que habían unos barranquilleros atrapados en Singapur salió nosotros estábamos en Malasia el profesor que fue con nosotros en el aeropuerto lloraba porque nos habían tratado como colombianos eso en realidad no ocurrió pero la tensión imagínate cómo puede a una persona llevar a ese punto de ponerse a llorar y le escribió al heraldo y en el heraldo salió toda una una historia de sufrimiento de nosotros atrapados por allá del otro lado del mundo que va yo estaba pasándola más bueno porque me inscribí en un evento en el que las cenas los almuerzos eran frente a las torres Petronas una cosa espectacular mientras este señor sufría un día medio nos perdimos en el aeropuerto y pensó que nos había llevado a la Interpol fue una cosa para él fue mucho sufrimiento yo estaba de aventura yo la estaba pasando bueno el asunto es que 15 días después ya cuando veníamos de regreso estábamos en Frankfurt el vuelo Frankfurt Bogotá yo me duermo ya cansado de tanta vaina después por fin voy a llegar a Colombia cansadísimo y resulta que cuando me despierto el avión se estaba devolviendo para Frankfurt en mitad del Atlántico agarró para atrás otra vez y voy y le pregunto a la gente y me voy para el baño está la gente murmurando ahí ¿qué es lo que pasa? no lo que pasa es que se le dañaron las computadoras de navegación al avión y el avión tiene que devolverse para Frankfurt que allá es donde está su planta matriz y tal bueno el asunto es que cuando el avión aterrizó a los lados uno veía todas las lucecitas de las de las ambulancias de los bomberos de los contra no sé qué de la defensa civil del SIDBEN todo mundo rodeando al avión el avión parqueó y se desaparecieron así que para mí eso queda como una interrogante de si realmente ese avión tenía dañada una computadora de vuelo o si el daño era de otra clase porque a la hora de aterrizar fue una emergencia grandísima y cuando vieron que el avión parqueó bien se desaparecieron absolutamente así que esa fue la sí Andrés Andrés no lo veo bueno sí sí por aquí sí sí hay un datico corto pequeño no es tanto asunto pero sí puede preocuparme porque resulta que en el planetario acá en Cartagena recibimos todo tipo de público y viene persona de la cultura es muy variada y resulta que acá en Cartagena hay unos barrios que son algunos barrios que son bastante pesaditos entre eso casualmente es uno de los barrios que está un poquito como confinado por el tema del coronavirus el barrio es el barrio El Pozón yo he recibido muchos niños del barrio El Pozón y se me han portado excelentes se me han portado mejores que cualquier barrio estratosfera y de lo que sea pero se me han portado excelentes entonces en este caso me llegó un colegio desde allá del barrio entonces me dice el auxiliar del planetario porque yo los espero en el planetario el auxiliar lo recibe en la entrada de la escuela naval y nosotros tenemos un radio dos radios entonces ella me dice me dice Pila Guti que estos pelados que vienen aquí son pesados o sea ella analiza hace un análisis ahí visual percepción y todo pero se queda callada y a mí me dice para yo tomar y bueno saber cómo cómo dirigirme a las personas y emplear las estrategias para que todo sea de buena manera entonces ella me dice Pila que estos pelados son pesados aquí ya vienen como cinco pelados pesados bueno de todo modo como es una unidad militar se hace un protocolo de seguridad una verificación y todo el protocolo pasó y al pasar el protocolo quiere decir que en cuanto de riesgo de algún elemento extraño no había porque todo estaba bien así que esa era la seguridad que teníamos y comenzamos la actividad cuando ellos iban entrando al planetario a mí se me acerca la auxiliar y me dice mira estos pelados que el de la gorrita aquel y la otra Pila con estos pelados y ella ya lo veía he visto que lo veía como raro y eran estudiantes de más o menos como grado no recuerdo si era noveno o décimo pero eran unos pelados que se veían tablúos unos pelados que parecen bastante altos y bueno no sé si de pronto alguno conoce aparte de la profe y la ley de la cultura aquí en Cartagena sobre todo un poco más a los barrios como por ejemplo el Pozón que es una cultura un poquito un poquito como la chinita un poquito como así no sé o sea yo hace rato hace rato que no estoy en Barranquilla pero bueno más o menos algo así como la chinita por ahí me acuerdo entonces entraron yo los observé y comencé a hablarles a ellos hablarles de la bienvenida y todo el asunto para entrar en el ambiente y comenzamos la actividad entonces antes de yo colocar la noche porque comenzábamos primero ahí con el día y empiezo a colocar la noche empiezo a observar a los a los que a los que puede ocurrir algo y yo vi bueno voy a concentrarme en este grupito acá que lo veo como raro entonces comencé yo a interactuar con ellos para que sentaran en confianza y apenas coloqué la noche resulta que unos estudiantes ya habían ido al planetario con otro curso y estaban repitiendo otra vez la idea del planetario y cuando yo coloqué la noche nunca se ha presentado nunca se había presentado en el planetario un problema de una pelea o alguna cuestión no habían pasado ni tres minutos cuando teníamos la noche cuando se formó la pelotera dentro del planetario o sea los dos pelados venían con la vaina y en el planetario iban a esperar porque sabía que iba a estar oscuro y se formó el cógete cógete en ese momento yo escucho el 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 zapeloco ahí que está pasando algo y iba a prender la luz iba a colocar la iluminación y recibió un un zapatazo bueno un zapato salieron ahí salieron volando varios zapatos y maletines yo recibí un zapato de esos voladores en la espalda yo recibí el zapato volador en la espalda no fue una chancleta no exactamente le dieron le dieron chancleta zapato volador le dieron y cascaron en la espalda pero duro entonces yo vine y en medio de la oscuridad me di la vuelta atrás del equipo para protegerme con el equipo porque no sabía y tú sabes que en un sitio cerrado así con el planetario eso se escucha tú puedes hablar de un lado pero eso se escucha pareciera que estuvieses tú en todos lados pareciera que fuera en los 360 grados del planetario entonces yo no sabía bien por dónde venían lo único que era la dirección de donde vino el zapato porque me quedaron en la espalda entonces me di la vuelta y decía la vicia la auxiliar por el rayecito y yo mándame a los infantes mándame a los infantes lo único que le dije a la auxiliar y la auxiliar no escuchó porque estaba ella atendiendo un personal en la oficina y yo veo que no pasa nada y otra vez mándame a los infantes ya cuando ella escuchó claro cuando nosotros recibimos colegios que son así como uno ve que viene en un sitio que es como pesadito siempre tenemos unos infantes por ahí dando vueltas pasando rondas por si acaso los famosos centinelas sí pero esto era nada más dos pelados que estaban por ahí y lo llamaron entonces apenas me abrieron la puerta principal del planetario que ya vi que había luz natural ya ahí sí enseguida yo pude meterme a o sea me di la vuelta e iluminé el planetario y claro estaban concentrados ahí había una pelea pero en medio de la oscuridad esa pelea que eran con dos estudiantes obviamente el uno cascaba al otro y no sabía que estaba cascando el que era y el que era al otro y al otro y al otro así que eso era una pelotera sin fin había cuadernos cuadernos por todos lados maletines por todos lados bueno entraron los infantes y los infantes seguida ahí metieron presión y se calmó el asunto y bueno y los profesores y todo el cuento y la vaina y entonces comenzamos a decir que íbamos a ver en las cámaras que en las cámaras infrarrojas pero puro cuento hay ninguna cámara infrarroja en esa vaina sino que comenzamos a meter presión y todo el asunto para ver cómo era el tema y que íbamos a buscar la policía de infancia y adolescencia pues ahí metimos un cuento todo extraño ahí bien entonces ahí se calmó el asunto y no pasó más nada pero cuando uno no sabe el origen de eso y tú sabes que te cascan es a ti en la espalda tú piensas que es contigo ya porque yo no sabía el origen del tema entonces bueno ya ahí pasó pues llevé mi zapatazo ahí el chancletazo el chancletazo sí sí ahí un chancletazo pero ese triple chancleta en la espalda ahí hubo la hora sí bueno Betty ¿tienes alguna anécdota por ahí? yo tengo o sea yo no corrí peligro pero sí pasé como con el turupe aquí en la garganta en alguna ocasión trajeron a un grupo de astronautas a Bogotá y armamos un grupo de niños del colegio y de voz infantil y nos fuimos en bus para Bogotá pues nada más éramos dos adultos estaba otro profesor del colegio profesor Alex Núñez y mi persona y cuando estamos allá a uno de los chicos pues la mamá llama y me dice no mira déjalo que va a ser una visita yo sí tengo por norma que cuando van con niños o sea cuando vamos con niños como cuando uno dice si todos vamos para la fiesta todos nos regresamos de la fiesta juntos y no quería separarme del niño igual la mamá me dio el permiso yo entregué el niño al día siguiente era ya el tiempo de regresarse para Barranquilla y el niño nada que llegaba y nada que lo llevaba nada que lo llevaba en definitiva el bus Bogotá Barranquilla salió y al otro niño lo tuvieron que embarcar en un bus diferente el trayecto fue lo más agonizante que yo he podido vivir con esto de responsabilidad de niños porque estábamos pendientes menos mal el celular ya lo teníamos a la mano y no sé qué y entonces bueno por dónde vas y ya llegaste y no te vayas a bajar quédate en el bus si vas al baño no sé qué cuando llegamos ya aquí a la terminal de transporte yo aquí tiene su prenda pero fue un momento bastante angustiante no corrí peligro la vi como vida pero sí sentí que fue un riesgo muy grande el que corrí como docente ah claro vamos salir con chicos es una cosa bien complicada para la próxima semana que el programa no lo vamos a hacer miércoles sino que lo vamos a hacer martes que hoy para el lanzamiento decidimos hacerlo miércoles porque Orlando desde el planetario nos cedió muy amablemente este espacio pero la próxima semana chicos agárrense les recomiendo que se vayan preparando y que inviten porque la próxima semana martes seis y media de la tarde el tema que vamos a tratar es el terraplanismo vamos a darle garrote y chancleta a los terraplanismo así que la próxima semana martes seis y media de la tarde bueno le voy a pedir a Iván que nos ponga la música Iván el de la música para entonces poner los créditos cerrar les agradezco muchísimo su participación el día de hoy tú puedes seguir hablando gracias Bueno, lo que hablemos ahora sí es extraoficial después del programa Antes ya de terminar para invitarlos el viernes es el Día Mundial del Medio Ambiente, Colombia es anfitrión